Ya Me parece que le vio mi perfil ya que Que se sorprendió, querrame ver No tengo oro, dice él Wow, pero no tiene oro Y tiene 309 millones Jokal, jokal En la casa, manito, que lo que Vamos allá Dice él por aquí que no tiene oro Y tiene más de 300 millones Jajaja Es mentira Es que lo que dice Que lloró, ya lo sabe Carlito frío con él Es mentira, el verdadero Gracias por tu like Creo que ya me hizo más arriba En la casa, manito, damos el flow Y empezamos ganando aquí las primeras partidas Las primeras, la primera partida De la noche, creo que ya Vamos a esto Brutal Vamos allá Ok, 5-1 Vamos a hacerlo por aquí Es un poquito frío Eh... Men, sí, sí Sí que tú te mantienes Tres Mira, dice Ramírez Gracias por tu like Ay, este clásico Este clásico, déjame ver Sí, sí, es clásico Ok Tiene que acordármelo Ok, doble 5 para él En alta ya Me llevo una ventaja Pero fe a él Pero vamos a esto Vamos allá Hola bro, creo que yo Le he dado un bonito ¿Qué es lo que? ¿Y qué es lo que yo tengo puesto aquí? Una mañana como Que se yo Como que Vamos allá Ok Dice que vamos a matar 5 Y yo bloquea con 20 Pienso, ok Ajá Ajá Mataste ya Ok Y bloqueaste ya Yo te voy a ir a tu puerto Tierra Con quien te salga Con ese 5 a 3 horas Ajá Dame el 5 horas Para decir que el tipo La tiene 3-1 No relaje Dame el 5 Para detonar lo feo 5 El huesazo No me sale el 5 Pero tanto Te la voy a quitar Como quieras Porque no eres tú Que sabe Te la vamos a hacer Por aquí En vivo La vamos al flow Ajá Ajá Y el 5 Ok Julio Joel Gutiérrez García Gracias por tu like Vamos allá Vamos a ver que lo que Vamos a ver que lo que Vamos a esto Vamos a esto Ok Loble 6 para ti niño Quiero esa Gracias por tu like Alex Alaya Gracias por tu like Vamos al flow Aaron Voy poniéndome por aquí Porque quiero caerse Dejate el bloqueo Gracias por tu like Pero aquí tiene que Esa espilla no puede pasar Para adelante Tengo que buscar un 5 Como sea El huesazo Y el 5 Mierda Mira aquí Se le vuelve la jugada Y que es lo que dice Este juego Mierda Y el 5 Para cuando Vamos a esto Mira aquí Y avance demasiado A nadie Diciendo presente Vamos al flow Vamos allá Si no puede cambiar Lo que va ahora Va a ver Va 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 Acá ven Yo te voy a hacer un puesto A ti Ajá Dame el 10 ahora Para detonarte Feo ¿Qué fue? 4-1 No, no, no Dame el 10 Para matarte Esta El hueso Ok No me salió el 10 Trato Parchi Vamos a esto Ok 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 Parchi No obligado Ajá Dale para adentro Con esta Que es lo que estás haciendo Tanjani Tanjani Ajá Así que tú sí, te pusiste ahí Luna Ramírez compartió el directo No quería entrar a esa ficha primero Pero voy a tener que entregarme entonces una de esta ahora Esta ficha no la quería entrar Porque quería dejar esta para bloquear Con los 20 puntos con ella, pero vamos allá Le trae el doble 6 Ok Oh, doble 5 también Ajá, que doble, wow No quería el otro doble ahora Déjame abrirme gente Porque la única forma en que yo puedo agarrar la bacana Es que Matándole las dos fichas Ok, pero ya salió rapidísimo en alta Vamos a esto Ahora vamos a caer la traeta Algo bacano que en clásico Ustedes saben que no puede bloquear conmigo aquí Ok Ok Mejor voy a preferir pasarme la delante Y no quitar ninguna de estas dos fichas de aquí Ajá Ok Vamos a esto Vamos a esto Ven acá Vamos al flow Ajá Ok No quiere matarme porque él sabe que lo que es Vamos allá Ahí lo obligo a que se vaya pegando y pegando aquí Y va a tener que pasarse obligado para delante de mí por aquí Ajá Ok Pégate bacano ahí Doble 5 No lo quiero No quiero correr tan rápido Ok 4 4 2 Ya me puede entrar aquí A ver si venla Dale una jugada alta Que va a tener que entregarme un obligado Ok Doble 3 Se va a pasar adelante aquí Wow Esperen para acá Se me va Para allá ahora Ahora Se me pone Estela por aquí Pues Dale Que llego por ahí Vamos Vamos Allá Que lo que jale Mira a Yuri por ahí Dame a hacerlo por aquí Para posicionar esta ficha Normal Le voy a tratar de poner una ficha aquí Y una aquí Vamos allá Como el flow Kevin Machuca Que es lo que es Kevin Como el flow Se me puso Allá Allá Ajá Ven acá Ven Ahí día a día Hoy mismo Ven Ven acá Ven Para que la marque Pero feo Es mentira Venga acá Sustema tigre Tranquil Abreu Gracias Por tu Venga acá Flappity 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 Ya vamos allá Ven acá El 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 Va a correr rápido Acá ven Va a correr rápido Jaragán Ese no puede tener gemas Tampoco La gema Que nosotros Se ha hecho Necesaria No puede matar Aquí a 10 Ni tampoco Por allá Pero estamos Tigo Vamos al flow Manuel Sánchez Gracias por Que lo que es Manuel Dale a los manitos Bendiciones Estamos Activos Ajá Te voy a poner por ahí Quédate por ahí Jaragán Voy a ponértela por ahí Que te doy un 3-2 Voy a llegar a poner el tigre Vamos allá Saben que queda un tiro de gema Una ya la voy a poner a 10 Y voy a entrar a la otra Normal Ese tiro de gema Es necesario Ya para ganar o perder Ok Vamos a hacerlo aquí Y vamos a ponerte esa por aquí Mi gente Normalito Ajá Mira cuando usted va por ahí En alto Oigan que lo que Oigan que lo que Estamos a 7 Por aquí Doble 4 Está todo Lo voy a coger Es mentira 4-2 Oigan que lo que Estamos a 3 Igual que la partida De ahorita Hoy no hemos perdido Ninguna partida Tampoco Es mentira Vamos a buscar ese 3 Ahora como quiera que sea El huesazo Vamos a esto Brutal Vamos a buscar ese 3 6-5 No sale El 3 Oh Mira acá Fue que implementaron Lo de la gema De nuevo Que lo fue O que lo que Luna Dame luz Y que paso aquí Ey pues este juego Está loquísimo No 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 Pero Pero nunca salió luz Ey Déjame verlo aquí No 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 Pero El 1 Nunca salió O sea Estábamos a 3 Salió fue W1 De punts 5-3 Y que ganábamos No pero en verdad Yo ni sé Que es lo que Con esto aquí Este juego Está bien loco Ahora está Frisado aquí Mira no quiero hacer Nada ni nada Bueno Eh Dice Eudes Viloria Morales Que fue lo que Pasó ahí Bueno Manito Ni yo tampoco Sé Porque estábamos Esperando el 1 El 1 No salió Porque cambié Las M Salió fue W1 Después 5-3 Creo que fue Eh Y ahora no quiere Hacer nada Bueno Mi gente Dice Fabio Estrada ¿Qué pasó ahí? Bueno Yo tampoco sé Qué pasó Miente Yo sé que esto Fue en vivo Por aquí Y algo a confirmar Me pueden confirmar Parece que aumentaron De nuevo Los tiros de gemas Parece que Y que lo que Bueno Mi gente Están partidas También fue grabada Para mi canal de YouTube Estamos por aquí Normal Pasó algo aquí Que Dice Carly Cosas que valen La pena que pase Bueno Eh Normal Dice Alex Anaya Eso mismo lo pasó a mí Por poco tiro el teléfono Eh Dice el 1 Eso es party Regresándome el oro Todo el oro Que me hizo perder En la liga pasada Bueno Si Manito Yo Claro Cambié de gemas Que era el último tiro Son 70 Ustedes saben Me dieron 3 tiros más Eh Nada Mi gente El juego aquí No quiero hacer nada Yo voy a tener que dejar Aquí Todo hasta aquí Hoy va a ser una transmisión breve Dos partidas solamente hoy De esta forma Nos vamos a despedir También estuve grabando Para mi canal de YouTube Como activo Voy a subir esta partida también Dice que mire la raya No mi gente Que no puedo hacer nada No me dejas hacer nada Eh Dice Fabio Estrada Aumentaron las gemas Y de Y de Y de Salcer Dos veces También se puede Muy gente Porque lo que Déjame cerrarlo Y abrirlo de nuevo A ver Lo voy a cerrar Eh Ah Dice Luna Perdón Dice Luna Que aumentaron los tiros De gemas A 16 Otra vez Ya ustedes saben Que lo tengo Así que la gente A mí me echar rario A abrirlo aquí Porque estoy grabando También para mi canal de YouTube Que pronto Me lo están pidiendo Peli en YouTube Mi gente Pronto Voy a estar haciendo Live en YouTube Usted sabe que el fuerte De nosotros Es el canal de YouTube Que tenemos 52 mil Cuatrocientos suscriptores Eh Lo voy a reiniciar Aquí a ver A ver que dice Vamos a esperar Aquí a ver que cargue Vamos allá Voy a ingresar aquí A ver que dice Bueno Aquí no quieren ingresar Ni nada Pero vamos a esperar Aquí a ver A ver cuál va a ser La decisión final Aquí ganamos una partida Y nunca vimos el 1 El 1 Cuando salió Dice John A mí también me dispusieron Algunas gemas No sé de No sé de dónde Me dijeron Que remontaban Algunas gemas Que había perdido En unas partidas Bueno Así que para verla Aquí está Frisado Aquí Vamos a ver Mi racha A ver si me la contó Si mi gente Tenemos racha De 2 Normal Así que vamos a jugar La última partida Por aquí Estamos grabando Para YouTube Normal Vamos a confirmar Aquí lo de los Tiros de gemas Vamos a ver Aquí Dame a ver No Son 8 Tiros de gemas Mi gente Solamente Dame a ver Ok Ok Al parecer Eso lo voy a hacer En otro video Para mi canal YouTube Mi gente Así que confirmado Estamos activos Bendiciones